¡Suscríbete al canal! Bañado por las aguas de la bahía de Cádiz y con la playa de la casería como telón de fondo. Con una actividad que pasa por el Club de Pesca y la futura Escuela Municipal de Vela de San Fernando. Hoy hacemos el chapuzón del verano desde el Club Náutico de la Casería. El verano es una época de excesos. Una estación propia para descansar de nuestra rutina, pero ojo, no de nuestra salud. Lourdes Toscano es psicóloga. En verano cometemos muchos excesos. Uf, demasiados a veces, ¿no? Es verdad que el verano es como sinónimo de eso, de excesos y sobre todo conductas de riesgo muchas veces también para los adolescentes. Yo creo que muchas veces decimos que diversión es igual a excesos, ¿no? Sobre todo con las bebidas, las comidas, bueno. ¿Eso te iba a decir en todos los campos además? O sea, no solo hablamos de que, bueno, la alimentación se desmadra, sino también nuestra rutina, perdemos de vista sobre hacer deporte, en fin, muchas cosas se descuadran. Y la verdad es que en verano tenemos muy poco en cuenta lo que son los hábitos saludables, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Que yo creo que también tendríamos que tenerlo en cuenta y disfrutar también del verano, como no, teniendo también en cuenta pequeños consejitos, pequeñas rutinas para poder potenciar también la salud en verano, ¿no? Porque después llega el invierno y queremos todos empezar con nuestras metas, nuestros objetivos y ahora al gimnasio y ahora a la dieta y, bueno, pasamos de un extremo a otro, ¿no? Pero que en parte es lógico, ¿no? Hemos estado acostumbrados a 8, 9, 10 meses de ajetreo, de una agenda milimetrada, todo bien planificado. En fin, cuando uno llega al verano, al buen tiempo y sobre todo las vacaciones, uno lo que quiere es relajarse, ¿no? Uno lo que quiere es relajarse, ya hace falta y, por supuesto, desconectar, pero también podemos potenciar la salud si nos lo proponemos divirtiéndonos y descansándonos. Fíjate que... y descansando. Fíjate que ha habido una noticia hace poquito, en esta misma semana, que descansamos tanto en verano, queremos divertirnos tanto y olvidarnos de la rutina, como bien dices, que incluso dejamos de tomar la medicación. O sea, en 8 de cada 10 personas dejan de tomar la medicación en verano y diciendo, a la llama, ya... ¿Se nos olvida o qué es lo que pasa? Decimos, descansamos de todo, ¿no? Hasta de las pastillas. Hasta de lo que nos obliga el médico, ¿no? Estamos un poco hartos. Sí, estamos hartos ya de todo y abandonamos todo, ¿no? Y hay que tener a veces un poquito de cuidado, entre comillas, en el caso de la medicación, pero sobre todo que podemos divertirnos también y no cometer tantos excesos, ¿no? Aprovechar el verano para descansar, en cualquier caso, sin excesos, eso sí, sí que es muy bueno, ¿no? Es fundamental y yo creo que también clave y necesario, pero para todos, ¿eh? Fomentar ese descanso y divertirnos y pasar tiempos, pues, con la gente a la que queremos, ¿no? Y conocer a gente, bueno, veramos que podemos hacer muchas cosas para seguir divirtiéndonos en verano y disfrutar de él, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Como se suele decir, hay que aprovechar el verano para estar sanos por dentro, pero también por fuera, en definitiva, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud y a la vez, bueno, pues, nuestro bienestar? Bueno, pues, por ejemplo, viajar, ¿no? Por ejemplo, podremos viajar, dice, bueno, hay muchas personas que no pueden a lo mejor hacer viajes o por motivos económicos, como bien sabemos últimamente, ¿no? Pero podemos disfrutar de pequeños trayectos o de pequeñas salidas que a lo mejor durante el invierno no hemos podido, ¿no? También podemos fomentar, incluso viajando, podemos fomentar competencias, como hemos hablado muchas veces nosotros, como, por ejemplo, la curiosidad, el interés, aprender nuevas culturas, también la cultura gastronómica, ¿por qué no, no? Ir al teatro, escuchar música, decir, fíjate que eso nos puede ampliar, ¿no? El desarrollo de competencias, como, por ejemplo, la curiosidad, ¿no? El interés y el aprendizaje, ¿no? Que siempre lo relacionamos siempre al aburrimiento, al esfuerzo y al estudio, ¿no? Todo esto nos lo da el viajar y, como tú antes decías, ¿no se trata de hacer un largo viaje, de hacer la maleta y quitarnos de medio dos semanas? Irnos un día al campo, irnos un día a la playa, que, bueno, por supuesto, ya que lo hemos mencionado, la playa es fundamental, ¿no? Es una terapia de las más naturales que existen, el pasear por la playa, por supuesto, evitando lo que ya conocemos como las horas más fuertes del sol, pasear por la orilla, que nos dé el agua así en los tobillos, así andando tranquilamente y la verdad que es muy, muy, muy saludable, aparte de que el sol nos proporciona energía, nos da alegría, optimismo y deberíamos de aprovecharlo también, ¿no? Un día de campo también es fundamental. Eso, el buscar cualquier excusa para salir de casa, para moverse y hacer los kilómetros que podamos y que, en fin, estén al alcance de nosotros. Correctamente. Eso de también salir a tapear, a cenar, en fin, echar más ratos entre amigos es muy común también cuando llega el verano y sobre todo en las noches, ¿no? Es común y además también importantísimo. No solamente podemos potenciar las relaciones sociales, las relaciones con nuestros amigos, que muchas veces no podemos estar con ellos debido a nuestra rutina y a nuestro trabajo, sino también aprovechar para ampliar nuestras redes sociales fuera de las nuevas tecnologías. Ya sabes que yo las nuevas tecnologías no soy enemiga, pero las utilizo para lo que... También hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y es también el verano propicio para poder potenciar, hacer nuevos amigos, lejos de las redes sociales, sino en persona. El potenciar nuestras habilidades sociales y así evitar un poco el aislamiento nos costará menos trabajo porque el buen tiempo nos invita a ello, nos invita a salir, a conocer a gente, a ir a fiestas, incluso para personas ya más jóvenes no tienen, ¿no? Yo me considero de mediana edad ya. Dificultades para conocer a gente, pero ya de una edad un poquito más mediana edad. También el buen tiempo evita la soledad y pueden potenciar nuevas relaciones, alejados del ordenador, del WhatsApp y que es mucho mejor, ¿no? Potenciar la comunicación es distinto. O sea, que si bien las obligaciones en invierno quizás nos lo impidan y tengamos la excusa perfecta, en verano eso no vale y hay que salir a la calle y siempre que tengamos la oportunidad, pues eso, hacer algo con los amigos y, bueno, salir de ese mundo virtual en el que estamos enfrascados durante todo el año. Correctamente. Salir un poquito de él y así evitar también tanta dependencia a esas tecnologías, ¿no? El verano, y sobre todo para los más jóvenes y los adolescentes, es también, no sé, como el despertar a veces de los sentimientos y de... En fin, se vive todo con una intensidad muy especial. ¿Qué pasa? ¿Se desbordan las emociones? Se desbordan las emociones porque el verano, ya les digo, es diversión, como has comentado, y para los más jóvenes cometer exceso, cometer exceso y todo también conducta... También en el amor y también en los románticos. También en el amor, también en los románticos, noches de locura, que muchas veces incluso practicamos ciertas conductas sin tener mucha protección, ¿no? Y a veces cometemos excesos también ahí, es locura, es diversión, es alegría, es sexo también, es ligar, es seducción, pero también sin moderación, ¿no? Y a veces pues también tenemos que tener un poquito de cuidado, pero por supuesto divertirnos, no quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Pero esto, como se suele decir, doctora, también es normal, ¿no? Para que alguien puede pensar, ¿qué me pasa en verano que me vuelvo loco? Bueno, podemos aprovechar algunos días de locura, pero no todos los días de locura. Relaciones de pareja. A veces durante el año se olvidan, ¿no? Y como que, bueno, pues los horarios no cuadran, uno tiene que trabajar por la mañana, el otro tiene que trabajar por la tarde, solamente coincidimos a la noche y si acaso. En verano eso no pasa. ¿Puede ser un buen momento, no? Para potenciar y estrechar más esa unión que puede haber entre parejas. Sí, por supuesto que sí. Es un buen momento para poder potenciar la relación, potenciar los vínculos con él y, por qué no, si hay algo que arreglar o solucionar, aprovechar el verano que tenemos más tiempo para poder, bueno, fortalecerla y arreglar asuntos pendientes, ¿no? Dirá, bueno, pero es que yo quiero viajar a un sitio y él a otro y que ahora quiere estar con su familia porque tal y yo no sé qué. Bueno, bueno, podemos hacer las cosas, planificarnos, hacernos con qué actividades queremos hacer y llegar como a un acuerdo, ¿no? Pero, total, divertirnos juntos y también fortalecer la relación y, por qué no, conocernos un poco más en verano al estar más tiempo juntos, ¿no? Es curioso, pero cuando acaba el verano es la época en la que más divorcios o separaciones se producen, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos sabemos compaginar, pues no sé, esa vida en común que parece que tenemos cuando somos pareja. Sí, es verdad que es cierto y, además, creo que España es uno de los segundos países con más divorcios en el verano y cada vez va más en aumento, ¿no? Es verdad y, además, últimamente estos días estoy yo escuchando, a Dios mío, tengo que aguantar a mi pareja todo el día, no me va a dejar tranquilo, etcétera, etcétera. Pasa también como los pequeños, ¿no? Los hijos, ¿no? Se termina el colegio, a ver qué hago con ellos, a dónde van, dónde los mando, para seguir trabajando, sobre todo, quien todavía no ha podido coger vacaciones o cuadrar horarios, ¿no? Pero, claro, tenemos que ver la otra cara de la moneda, no solamente una, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer, cómo puedo fortalecer mi relación con mi pareja, también con mis hijos, también con la familia, fuera de rutinas y deberes y obligaciones y estudios con los más pequeños, hacer actividades divertidas, ¿no? Es decir, en resumen, podemos fortalecer, potenciar las relaciones y conocernos más y profundizar un poquito más en la relación y que después, además, continuaremos en otoño y en el invierno, ¿no? A veces el problema está en que eso que conocemos de más durante el verano no nos gusta, ¿no? A lo mejor no tenemos tantas cosas en común, ¿no? Y nos damos cuenta precisamente en julio y en agosto. Bueno, entonces, si así fuera el caso, pues bueno, habría que tomar otras medidas, ¿no? Pero, sobre todo, si es por la rutina o dejarnos llevar por ese hábito que adquirimos muchas veces erróneamente y a veces porque no tenemos tiempo durante el invierno, pues darle un poquito la vuelta y cógerlo con ganas, ilusionarnos, motivarnos y aprender, ¿no? También de estas relaciones. Con esto me estaba yo acordando de lo de los hobbies, en fin, esas aficiones que todos tenemos y que, bueno, pues en verano también podemos sacar tiempo para rendirnos a ellas, para dedicarles más esfuerzo, más ganas, en fin, tenemos más tiempo, ¿no? Efectivamente. Como tenemos más tiempo, también podemos hacer esos hobbies o actividades que durante el invierno, pues no hayamos podido. Deporte, fundamental. Si alguien en el invierno no es que no tengo tiempo, pues ahora ya no tiene excusa. Puedes iniciar un deporte, bien a nivel individual, o hace buen tiempo para pasear y correr, o sobre todo a nivel grupal. El fútbol, la playa, para los chicos, ¿no? Las chicas también juegan al tenis o ir a jugar al pádel, o iniciar otra serie de actividades que realmente no hayamos podido. Fíjate que nos propicia o nos impulsa a poder mantenerlas luego en el invierno, porque nos puede gustar y decir, bueno, pues ya no abandono este hábito, ahora lo inicio, no me cuesta trabajo, porque estoy contenta, estoy feliz, estoy de vacaciones y puedo mantenerla después, ¿no? Además, imagino que, bueno, se puede rebajar la intensidad, quizá no hace falta hacer ese deporte como lo hacemos durante todo el año, o incluso aprovechar el buen tiempo y el clima. Tú antes lo decías, el hacer fútbol en la playa, o incluso footing, ¿no? Ahora que lo vemos a muchos corriendo junto a la orilla, aprovechar también el buen tiempo para hacer deporte adaptado al verano. Efectivamente, adaptado al verano y, como muy bien has dicho, sin realizar grandes esfuerzos, o sea, de no verlo como una obligación, como lo vemos después, sino, efectivamente, una actividad divertida y, además, saludable. Es normal también que todos, cuando llegue el verano, quizá en esas tardes de meditación, en la playa, tumbados en la arena, que empecemos a planear qué pasará a partir de septiembre. Entonces, empezamos a decir, bueno, pues yo quiero cambiar en esto, quiero empezar a hacer esto, en fin, metas personales. Todos nos fijamos muchas cuando llega el verano, sobre todo porque lo queremos hacer después. Efectivamente, y sobre todo decir, bueno, me abandono en verano y luego en septiembre ya empezaré con la dieta. Ahora me relajo, pero luego voy a hacer esto. Sí, 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 y ya lo estoy pensando, ¿no? Voy a dejar de fumar, los gimnasios se llenan de gente los primeros meses, al final ya de lo que es la estación, quiero hacer deporte, quiero hacer dieta, ¿no? Es lo que hemos dicho al principio, ahí es eso, pero no quiere decir que no sea moderado, es decir, pasamos de comer muchísimo ahora en verano y pasarnos un poco a después no querer comer nada. Y tampoco es eso, podemos comer de todo, pero con salud, ¿no? Iniciar metas ahora es propicio, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos que beber más líquido, por ejemplo, porque nos sudamos más, nos deshidratamos. Pues coger ya ese hábito para a partir de septiembre seguir, ¿no? Por ejemplo, coger ese hábito, pero en vez de tomarnos, caballi que tengas un vasito de cerveza fresquito, que yo también me lo tomaría, pues ir combinando un poco con zumos de frutas o batidos, o sea, hay mucha alternativa hoy que nos permite refrescarnos de una forma saludable y a la hora de almorzar o tomar algo, pues lógicamente tomarnos la cervecita o una copa con los amigos, pero siempre con moderación, fíjate que ya estoy queriendo un hábito como el de beber líquido, litro y medio, dos litros al día, pero también saludable, ¿no? O el deporte, por ejemplo, también fundamental si empezamos a iniciarlo, podemos empezar a iniciar ese hábito para luego mantenerlo y no es lo mismo, nos costará menos esfuerzo que si después cometemos exceso, nos va a costar mucho más trabajo iniciar el hábito y llegar al objetivo, ¿no? Y luego voy también a lo de los proyectos personales, eso de pues a partir de septiembre me apunto a inglés para aprender idiomas, voy a proponerme ver más a los amigos, fomentar las relaciones sociales, es bueno también que nos hagamos ese propósito de intenciones ahora que estamos tan relajados y que estamos disfrutando del verano. Pues sería fundamental, Antonio, de hacernos ese propósito ahora y lo que podamos iniciar tranquilamente de una forma divertida, iniciarlo además de esa forma y no viéndolo como una obligación, sino como algo que me va a aportar salud. No solamente estamos hablando siempre de salud física, sino la salud que hoy estamos hablando, que es emocional y que es social también, ¿no? Que lo que es salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino toda la parte de la salud mental, ¿no? Entonces es fundamental empezar esas metas ahora que podemos, iniciarlas, ver también cómo la puedo desarrollar para luego llevarlas a cabo. Es más, si estamos rodeados de amigos, de familiares, de gente que nos quiere, nos pueden ayudar también a conseguirlo y, ¿por qué no?, a lo mejor ellos también se apuntan a alguna meta personal y a, bueno, pues a fortalecernos la relación y aparte de conseguir nuestros objetivos, ¿no? A veces la enfermedad, las situaciones personales y particulares de cada uno, las obligaciones que hay que atender, nos impiden ver todo con optimismo y con esa filosofía. O sea, incluso empezamos a planear el futuro y lo vemos muy incierto o nos lamentamos del pasado. ¿El verano puede ser, no sé, para marcar un impas y decir, bueno, pues voy a vivir el día a día y me voy a quedar en el presente? Efectivamente, es fundamental, como bien has dicho, vivir el presente, ¿no? Y el verano también nos impulsa a ello porque estamos haciendo también planes a corto plazo. Mañana hemos quedado con unos amigos al tener más planes, ¿no? Entonces, esta tarde he quedado para tal, voy a ir a la playa o voy a la casa de esta amiga o de estos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fundamental vivir el presente, planificarlo a corto plazo, disfrutar de ello y luego llevarlo también durante el invierno. Es que lo que pasa es que luego vemos como que llega el otoño, ¡oh, qué tristeza! O llega el invierno y dice, Dios mío, ahora el trabajo, ahora no sé qué y se nos olvida un poquito el otro lado, ¿no? Y realmente lo podemos hacer y vivir el presente, disfrutar de todas las sensaciones que nos puede aportar el verano, de la alegría que nos aporta el sol, de ilusionarnos, motivarnos, pero todas esas emociones luego, por supuesto, también cultivarlas durante el invierno, ¿no? Claro, todo lo que hemos dicho hasta ahora está muy bien, pero ¿y lo de descansar y dormir? ¿Dónde lo dejamos? Descansar y dormir, por supuesto, eso sí que tenemos que tener es eso, ¿no? De descanso y sobre todo de la siesta tan buena que tenemos por aquí o la costumbre que tenemos, por supuesto, descansar y dormir y desconectar, desconectar de todo es fundamental, eso desde el primer día hay que hacerlo. Antes creo que lo decías tú y yo creo que lo has resumido muy bien, se trata de aprovechar el verano para coger impulso y afrontar lo que venga después a partir de septiembre, que seguro que va a ser una verdadera cuesta para todos, con mucho más optimismo y con otro ánimo, ¿no? Efectivamente, como yo digo, hay que llenar de energía nuestro combustible personal para después afrontar lo que nos venga, pero con energía de sobra y con optimismo, ¿no? Es el último Club Náutico en estrenar instalaciones en San Fernando. Hoy este rincón se ha convertido en más que un lugar para salir a navegar. Sinforiano Flores es presidente del Club Náutico. ¿Cómo se vive aquí el verano, en el Club Náutico? Vamos a ver, el verano pensamos tener... Es va a ser el primer verano que voy a estar en la directiva con una serie de señores que están en la directiva conmigo. Entonces, vamos a hacer el primer verano y tenemos programada una serie de actividades, como, por ejemplo, te puedo decir que hay programados concursos de pesca, vamos a habilitar el pasillo de la varada para que los socios puedan venir con sus familiares y traer sus mesitas, su sillita y montar ahí unas barbacoas, o barbacoas, o traerse la tortilla de casa y tal, para que los socios tengan... Para ahí que se vaya abriendo el club a la gente, que lo vayan conociendo. O sea, que esta sea la casa de los socios, ¿no? Efectivamente, que tengan donde poder distraerse y tal. Y estos socios podrán traer algún invitado, que así aprovechamos y así podemos hacer los socios. Que lo que nos interesa es ir captando socios de cualquier forma, porque aunque actualmente tenemos 263 socios... No está nada mal. No está mal, pero el problema que tenemos del fango nos impide el que hagamos más socios con barco. Con barco tenemos 140 socios. Tenemos unos 80 traques, casi 80, que están libres, que no los podemos ocupar debido al problema que tenemos con el fango. Y de Alcára vamos a hablar después, sí. Sí, vamos a hablar, eso es importante. Sí, este es el tema que nos tiene un poquito mal. Nos tiene mal porque no conseguimos, por nuestros medios propios, no vamos a ser capaces de solucionar un problema tan grande como este. Ahora lo explicamos. El caso es que este club tiene muchísima actividad, como me has dicho, y sobre todo se pretende que tenga mucha más en verano, pero claro, lo principal es la náutica. O sea, lo principal que buscan aquí los socios es tener un atraque y donde dejar su embarcación, ¿no? Exactamente. Y los socios tienen de antes embarcación ahí, le toman su refrigerio en el bar, se van a pescar o se van a pasear, o se van a tomar el sol, o a bañarse, y vienen, y entonces pues eso requiere que el club, que puedan salir y entrar en cualquier momento. Ahora mismo estamos limitados y tendremos que contar con los horarios de marea, no solo para la actividad, para que el socio vaya ocioso por aquí, sino que para cualquier actividad, como puede ser la vela o la aspirada o agua y tal, tenemos siempre que contar con unos horarios. Entonces, si consiguiéramos solucionar el problema del fango, pues esto sería maravilloso. ¿Cuál es ese problema del fango? ¿Qué pasa? ¿Está la zona anegada? La zona es que, el problema es que la sedimentación de la bahía, digamos, viene el fango, viene con el agua, va corriendo para acá y para allá. Aquí se tragó esto, se hizo un boquete, donde están los barcos, eso hace dos años largo, pero eso, con las mareas corriendo de un lado a otro, va trayendo el fango, va trayendo sedimentos y se van depositando en el fondo. Entonces, ¿qué se va? El fondo se va subiendo, se va subiendo y ahora mismo, en la actualidad, a los dos años, ya tenemos la zona primera de allí, la zona que está más al borde, ya no hay agua, ya baja la marea y se queda el barco encima del fango. Así que eso hay que coger. ¿No puede salir a navegar, por ejemplo? No se puede salir a navegar, no se puede salir y entonces, pues eso es lo que hay que intentar. Hemos dado al ayuntamiento unas opciones, bueno, al ayuntamiento, a todas las entidades estas que han participado en hacer esto aquí, le hemos dado opciones, pero... ¿Cuáles son esas opciones, Sinfo? Mira, pues le hemos propuesto hacer una escollera como tienen todos los club náuticos, porque si te vas al Cano lo tiene, si te vas a Viento Levante lo tiene, si te vas al Puerto América lo tiene, el mismo puerto de Cádiz también lo tiene, estamos hablando de un puerto muy grande, pero vamos, todos los puertos náuticos de recreo y tal tienen una escollera protegiéndolo. No solo que te protege de la sedimentación, te protege de los vientos, te protege de las mareas temporales que puedan venir y eso es la opción que en un principio se tiene que haber barajado aquí y haberlo hecho ya para evitar esto, porque esto lo requiere un mantenimiento. como no se hace ese mantenimiento, ¿qué pasa? Pues se nos está quedando ciego. Pero porque todo esto es un proceso natural. es natural. Han pasado dos años y es normal que ese fango se vaya volviendo. Es normal, claro, es normal porque no se le ha puesto una barrera, que es lo que hay que hacer, poner una barrera para evitar que ese fango entre otra vez aquí en el sitio. Esa era la primera solución, la primera propuesta. Sí. ¿La segunda? La segunda, pues una draga que venga cada seis meses o cada cierto tiempo y nos quite el fango. El problema es que no saben dónde tirar el fango tampoco, porque claro, lo quitas y ahora dónde lo tiras. Entonces yo creo que la opción primera es mejor porque no hay que quitar fango, sino que el fango ya se irá para otro lado, él solo, no vamos a tener que coer. Ahora, si viene la segunda opción, digamos que es una draga, vendría la uña, sacaría, metería en un camión y lo tiraría donde se pueda tirar. Además, eso obligaría a hacerlo periódicamente. esto sería un mantenimiento muchísimo a la larga. Yo creo que es más caro que el hacer la escollera alrededor de lo que es la parte de la grada. Bueno, y a todas estas propuestas que vosotros habéis lanzado, ¿se os ha cogido el guante con alguna? Es decir, ¿se le ve viabilidad a alguna de estas dos? De momento, estamos esperando. El alcalde ha venido aquí, ha venido, vino, nos hace ahora tres semanas, un mes, tres semanas, de tres semanas un mes, ha venido y nos ha dicho que está en trámite. El reunirse, nos dijo que se iba a reunir con las administraciones que han participado en la construcción de esto para ver quién solucionaba ese problema. Nosotros estamos esperando a que nos conteste, de momento no nos ha dado ninguna contestación. Porque aquí son varias las administraciones implicadas, no solo el ayuntamiento. Aquí está la Junta de Andalucía, aquí está Costa, aquí está el ayuntamiento y no sé si hay alguna otra más que haya apoyado también económicamente esto. Te imagino que esto lo hace todo mucho más complicado porque hay que poner de acuerdo a varias administraciones. Y ninguna quiere hacerse cargo ahora del problema. Así que, no es que no se quiera hacer cargo, sino que a ver quién le pone que escabe al gato, como diríamos. Porque de alguna forma hay que solventarlo porque a la larga, en otros dos años, pues estaría ya ciego del todo. Ya sería, pues, nada, igual que está esto. Algunos infos, si no se actúa, le han puesto fecha de cierre incluso al Club Náutico. Es decir, si esto no se hace, o el plan A o el plan B, ¿habría que cerrar las puertas del Náutico? Lo que es, a lo mejor se conformarían con tener aquí un restaurante. Pero bueno, ya no sería un Club Náutico, sería un restaurante que hay en la cacería. Porque los barcos no podrían salir. Y si no, volverían a como estábamos en un principio. Coger y tener un botecito o algo y dormir encima del fango como han dormido, siempre los hemos tenido ahí, durmiendo encima del fango. Vamos, y entonces eran otros medios. Era que cogías un bote, ibas hasta allí, hasta el barco, te montabas, traías el bote a la orilla y eran... Entonces, al final, pues se quedaría lo que es los pantalanes. Esto quedaría perdido totalmente. Eso te iba a decir, Sinfo, digo, hay que ver, porque cambiamos para bien cuando nos vinimos a estas nuevas instalaciones que ya hacían falta. Son las últimas que se han estrenado en cuanto a un club náutico en San Fernando, pero aún así tenemos problemas y eso que es muy joven este club. Pero, por lo visto, no se planificó en su día, no lo planificaron bien. Lo planificaron bien porque no... Porque es que esto tenían que haberlo visto desde un principio. Vamos, el que diseñó el boquete este aquí y tal, sabe que las mareas corren, que los sedimentos van para acá y van para allá y que se van depositando en el fondo. Eso lo sabrían, tendrían que poner... Deberían de haber pensado en hacer un remedio para esto. Pero, no sé, no queremos pensar en las torres, mirando para allá. No quiero pensar en las torres, pero bueno, pero, a ver, esto tiene que... Que no se estudió, no se estudió mirando al club. Ahora, de otra forma... Sinfo, para muchos socios llega el verano y es cuando tienen más tiempo libre. Imagino que ahora se nota mucha más actividad, ¿no? Ahora es cuando vienen los socios pueden coger sus embarcaciones con mucho más tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, mira, de hecho, ahora está, bueno, tenemos la vigilancia, bueno, un servicio de cuatro empleados que tenemos o que cubren las 24 horas del día. Esas otras, que si se perdiera esto se perderían puestos de trabajo importantísimos. Tanto la crisis, tanto como estamos en España ahora, que aquí hay cuatro puestos de trabajo de cuatro marineros. Después, puestos que son derivados de esto, como son ahora mismo ahí en la Marina Seca, hay gente trabajando en motores de barco, en fibra, son puestos de trabajo, digamos, indirectos, como se llaman. Hay un montón de puestos indirectos de trabajo que también se perderían. Y eso yo creo que es digno de tener en cuenta que no podemos perder puestos de trabajo así, porque sí. Pero, vamos, que en total yo calculo la gente de restaurante, los proveedores de fibra, vamos, de todo, por lo menos 25 o 30 puestos de trabajo se perderían. Y eso yo creo que había que tenerlo en cuenta. Ya solo eso, sino que lo que son los pantalones, los atraques, han costado muchísimo dinero. Han costado un dinero muy curioso y eso no se puede tampoco perder de esta forma, vamos, que no... Mientras tanto, Sinfo, vosotros seguís con la actividad, seguís con los proyectos también en el club y bueno, por ejemplo, esto también es un club de pesca y ahí también hay mucha actividad. Efectivamente. En lo de la pesca es donde más se nota aquí la actividad. Aquí viene la gente a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, vienen. ¿Hasta la tarde? Hasta la tarde vienen, cogen su barquito, se van y vuelven después. ¿Por qué vienen algunos a estas horas? Volvemos al problema del fango, porque hay que contar con los horarios de marea y entonces pues hay que ir calculando a ver, ahora puedo ir, ahora no puedo ir. Cuando tú te vas a otro puerto cualquiera de estos deportivos y sales y entras cuando te da la gana. Pero bueno, la pesca pues sí, viene y los concursos, los concursos partidos y vamos del orden de 40 barcos cada vez que hacemos un concurso. Yo digo, ya hemos hecho dos y muy animados. Después tenemos un acto de entrega de trofeos, un refrigerio, en fin, que está muy animado, muy animado. La verdad es que la gente está muy contenta y vamos muy bien, muy bien. Lo que pasa, siempre, y vuelvo y me vaya a perdonar que sea pesado con el tema del tragado. Eso es lo que hace que se haga para atrás. Porque un socio, cuando hay algunos que ya ahora llega el verano, no hay problema porque salen, se adaptan y tal. Pero después llega el invierno y se fue yo, y ahí a la mañana. Anda, yo me voy de ese club, me voy a otro. Y se van, y se van de baja. Y eso es lo que no podemos permitir que se nos den socios de baja porque la economía la tenemos muy ajusta, muy ajusta, muy ajusta, que es cuota social y pagos de recibo de luz, de agua, de tasas que hay que pagar de una cosa, tasas de otra, y estamos a lo justo a lo justo. No podemos permitir que se nos vaya ni socio. Por eso intentamos siempre pues a ver cómo atraer, atraer y hacemos todas las actividades posibles. Intentamos colaborar con el ayuntamiento. Cuando fue la feria de San Juan, nos ofrecimos para colaborar. Ahora viene la fiesta del Carmen, queremos coger y pasear a la Virgen. Una imagen que tenemos de la Virgen del Carmen, de aquí a la barriada, le damos un paseíto por aquí, llegamos casi hasta el puente y volvemos. Colaboramos en todo lo que podemos con esto. El post-rom también se hizo el año pasado aquí, aunque la final se hizo en el ato de ayuntamiento, pero aquí se hicieron las calificaciones. Entonces después se van moviéndose por aquí. Vamos a intentar colaborar todo lo que pueda. Por eso pedimos que ellos colaboren con nosotros también, que son los responsables de que esto esté con nosotros. Otro de los proyectos principales de este Club Náutico de la Cacería es la Escuela Municipal de Vela de San Fernando. Pedro, ¿cómo marcha este proyecto de Escuela Municipal? Bueno, ahora mismo lo que estamos es comenzando todo el proyecto. Hace unas semanas recepcionamos una serie de embarcaciones, como fueron cuatro... ¿Concrito dos? No, fueron cuatro, cuatro Optimis. Nosotros ya disponíamos de un raquero, que es un barquito para una clase colectiva, y entonces ahora lo que estamos es comenzando todo lo que es el proyecto. El proyecto lo vamos a comenzar abriendo unas listas abiertas de niños, porque esto va enfocado sobre todo a los más pequeños, porque queremos que, además de ser Club Náutico de Pesca Deportiva, también es una escuela municipal de vela, como tal escuela, para que los chavales se vayan mirando hacia el mar. La isla, pienso, de que llevamos muchos años mirando de espaldas al mar. Ahora se hizo el Club de Gallinera, se hizo el Club Náutico del Puente Hierro, como último se ha hecho el Club de la Cacería, pero sigue la cosa sin estar teniendo la escuela de vela promocionada por la parte municipal, como debe de ser para que los más pequeños se vayan acomodando al medio en el cual tenemos agua por todos lados, por todos lados, somos una isla. Entonces, lo que es ilógico es que los pequeñitos no aprendan desde ya pequeños, no solamente a venir a la playa a bañarse y a nadar en Camposoto o aquí en la playa, que en la cacería también tenemos una playa magnífica, sino que además aprendan lo que es el respeto, no el miedo, sino el respeto a lo que es el medio marino. Además, Pedro, es un proyecto en el que lleva ya bastante tiempo trabajando este Club Náutico. Exactamente, esto, desde que ya hacen los comienzos del club, ya se quería hacer la escuela de vela, queríamos hacer esto, hay que agradecer también a las juntas anteriores porque han trabajado muchísimo para que esto esté así en estas condiciones ahora y que podamos realizar estos proyectos. Ahora es cuando mejor lo tenemos, ahora es cuando tenemos toda la infraestructura para hacerlo. El problema es económico, francamente. El club no tiene dinero para poner en marcha de la escuela. El club no tiene dinero, el club lo que tiene es todos los medios disponibles en material para que los niños lo hagan, pero el club no dispone de monitor, monitor, hace falta contratar un monitor, hay que pagar un seguro social del monitor, hay que pagar unos seguros de accidente por lo que pueda ocurrir porque es un medio hostil al ser humano, nosotros somos terrestres, somos mamíferos, aparte de que hay mamíferos marinos como las bañenas y los delfines, pero vamos, nosotros los humanos es un medio que es muy hostil, entonces se pueden producir accidentes y hay que estar cubiertos a través de un seguro. hay que tener la infraestructura que la tenemos, lo tenemos todo, lo único que pasa es eso. El apoyo económico es un poco que se plantea. planteado, después de tener estas listas abiertas que desde aquí, desde esta ventana que me dais la oportunidad para que toda la isla sepa de que estamos abriendo unas listas para los niños que se quieran apuntar hacer una lista y después irnos al platonato de deportes o al que tenga responsabilidad en esto, decirle, mire, tenemos ya la lista, tenemos el material, lo tenemos absolutamente todo, tenemos un sitio privilegiado porque esto es un paraíso dentro de la isla aunque parezca cuando te das la vuelta que estamos abandonados, pero cuánta gente en Facebook, en las redes sociales ve las fotografías de atardecer en la cacería, el restaurante y comida de pescaditos fritos en la cacería, aquí viene mucha gente de San Fernando. ¿Habéis marcado plazos para que esté en marcha esa escuela municipal? El plazo es lo que las reuniones con el patronato nos obliguen, tenemos que también como antes ha dicho mi presidente que claro, aquí no se pueden hacer los horarios de las clases como una clase normal de nueve a una, un día será de nueve a una y otro día se tendrá que ser de seis a siete porque el agua nos impide salir. Tenemos también una sodia que es obligatoria en la cual hay que tener un seguro de la sodia para que pueda abastecer a estos niños y hay que remolcarlos porque son principiantes, son alumnos y claro, el monitor puede estar, son cuatro, pero cuatro pueden ir en diferentes direcciones a la primera de cambio. entonces hay que tener un apoyo logístico al monitor para que vaya con su sodia, la sodia la tenemos, lo tenemos absolutamente todo. Es lo único que tenemos y ganas ganar todas las del mundo y mucha ilusión sobre todo para que la infancia y la juventud como he dicho antes se meta en un sitio que estamos rodeados de él, que tenemos que vivir de él y hay que mirar hacia él porque el futuro está, nosotros lo del futuro lo tenemos en la mar, antes lo hemos tenido también en la mar, en la construcción como estaban los astilleros, en las salinas, hemos vivido de eso, queremos que la juventud siga pensando de que este es nuestro medio de vida y promocionar no solamente lo que es el turismo, el servicio al turista que sí, que está muy bien, pero también que ellos sepan cómo a ese turista si alguna vez le tienen que servir y tienen que venir aquí saber explicarse con autoridad en el tema y decir no, mire usted, esto es un foco, esto es un espía, esto es una vela mayor y esto es un palo mayor y saber hablar con propiedad sobre el tema en el cual está viviendo. ¡Suscríbete al canal! Con el verano y las vacaciones para muchos es buen momento para retomar las lecturas. Las últimas novedades editoriales nos dejan una gran variedad de libros para todos los gustos. Hablamos con la profesora Mila Miranda. ¿Cómo se elige el libro perfecto para el verano? Pues vamos a ver, para elegir un libro hace falta tener varios criterios, ¿no? Mirando este sitio en el que nos encontramos, que nos evoca tanta relajación y tanta paz pues uno de esos criterios puede ser precisamente la necesidad de evocar pues esa relajación, esa tranquilidad que durante todo el invierno, la primavera e incluso el otoño no hemos gozado, ¿no? Por otra parte, en verano lo que casi todo el mundo me pide o nos piden o quieren a la hora de elegir un libro es que el libro sea menos, sea divertido, sea entretenido y si no, también otro criterio para elegir un libro es aquel que no hemos podido leer durante todo el invierno por motivos, como acabamos de decir, laboral, es decir, el criterio es personal muy amplio, muy abierto, claro, es muy amplio, es personal y cada uno puede elegir el criterio o puede optar por el criterio que más le interese. Yo, ¿cuál es el que siempre suelo seguir? Aquel libro que a mí me dé relajación y me interese en algo, si no me interesa tú sabes que es un criterio de lo que es la lectura es placer, si no nos interesa cerramos el libro y lo leeremos en otro momento, es decir, un libro que nos interese sobre todo. O sea, que realmente eso que decía yo antes del libro perfecto realmente no existe, hay un libro para cada uno de nosotros. Hay un libro para cada uno de nosotros y hay un libro para cada etapa de nuestra vida, es decir, a lo mejor tú o yo o cualquier niño pequeño hoy en la actualidad no es capaz de leer el Quijote, vamos a poner el ejemplo más universal que tenemos las letras españolas, pero quizás cuando tenga 20 o 30 años pues si lo lee o cuando tenga 50 o lo lee varias veces a lo largo de su vida, es decir, el libro perfecto no existe pero la lectura perfecta tampoco, tenemos que ir leyendo, releyendo todo lo que hemos leído para poder también aportar algo de nosotros porque la lectura es una relación de dos direcciones. En cualquier caso sí que es verdad que el verano nos invita a que las lecturas sean más distendidas y quizás más ligeras pero no vamos a confundir ligeras con fáciles, una lectura puede ser ligera, fácil de leer como dicen pero no fácil de escribir, precisamente quizás puede ser hasta más complicado claro, más complicado porque claro, tú tienes que llamar la atención del lector y entonces para eso uno de los motivos o uno de los requisitos es que el libro esté de una forma fácilmente escrito pero no, a ver cómo me explico, su construcción ha sido fácil, entonces no quiere decir que un libro ligero sea fácil a la hora de escribirlo, pero sí, ligerito sí, por lo menos que en la tumbona, que no nos hagan pensar mucho que para eso ya hay tiempo, ya después lo pensaremos, verás tú qué trucos tienen algún que otro escritor, y luego, claro está, nosotros podemos hacer algunas recomendaciones, claro, uno te invita para hablar de recomendaciones, para proponer libros para el verano, pero claro, eso casa también mucho con tus propios gustos, es muy difícil hacer una lista en la que entre los gustos de todos, hacer un top ten, por ejemplo, utilizando esta expresión, puede ser que sean los más vendidos o los más nuevos, pero los más vendidos tampoco tienen por qué ser ni los mejores ni los que me gusten a mí, aún así, claro, siempre que se hace una selección, la selección es subjetiva, es personal, pero yo me voy a arriesgar hoy y voy a hacer una selección dentro de todas las temáticas posibles, a ver si es cierto para todo el mundo, yo qué sé, son libros personales de todas maneras, yo voy a recomendar libros que o bien he leído durante este año o que me han comentado o que he leído a lo largo de mi vida, lo podemos hacer por temáticas, por ejemplo, puede ser una buena selección, ¿por cuál empezamos? Pues mira, vamos a empezar por ejemplo por libros de historias reales, que eso me lo piden mucho. ¿De historias reales? Claro, estarán de moda, imagino, Por lo de Felipe. Claro, por lo de, no, pero me refiero a esas historias reales, Antonio, me refiero a historias basadas en hechos reales, no por el rey. Que nosotras también se han puesto de moda. Y se han vendido bastante, sobre todo en la feria del libro, tú sabes. Peñafiel y compañía. Peñafiel y todos los que han escrito se han amarrado a ese filón y bueno, han empezado a hablar no solamente de Felipe VI, sino de otros reyes ya. Sí, ya por eso se ha tirado hasta incluso de la historia de los abuelos y mis abuelos. Bueno, pero hablando de historias reales, de historias vividas, hay un autor muy poco conocido por, digamos, el grueso de lectores que se llama John Krakauer, es un apellido un poco complicado, es poco conocido y sin embargo, cuando uno lo lee gusta bastante, porque en su lectura sobre todo trata estos temas que estábamos comentando, historias reales. Y fíjate, curiosamente, hay dos libros de Krakauer que quiero recomendar, uno de ellos se llama Mal de altura y cuenta, bueno, pues una historia vivida personalmente por Krakauer. Trata la historia de su visita al Everest, pues allí enviado para denunciar la explotación que se hacía de ese lugar y sin embargo, toda esa vivencia la redacta en este libro, sobre todo contando cuándo descendieron del Everest, cuando suben llegan todos a la cima, pero cuando descienden pues más de uno se quedó en el camino. Es una historia real de superación, de reflexión, eso engancha bastante, cuando tú dices está basado en hechos reales, lo que ha pasado, no sé cuánto, mira lo que sufrieron y a mí me lo solicitan gente que me conoce, dime un libro pero que haya pasado de verdad, que haya sido, pues aquí tenéis. Esto es como lo de las películas que también a veces nos gusta ver películas basadas en hechos reales. De Krakauer también podemos recomendar uno que se llama Viaje a Ruta Peligrosa, bueno, pues habla de una historia de un chaval llevado al cine, esta historia se ha llevado al cine por Sean Penn, fue dirigida a la película y trata la historia de un chaval con 24 años que termina su carrera, fue exitoso tal y decide adentrarse en Alaska, también es una historia real, vuelvo a resaltarlo, ¿por qué? No se sabe, la cuestión es que este chaval no vuelve vivo, lo encuentra muerto y bueno, pues en ese libro Krakauer lo que hace es reflexionar sobre los pensamientos y vagaciones y tal de este hombre. Entonces estas dos historias basadas en hechos reales las proponemos también. Puede ser un buen consejo. Mira, mirando el mar de nuevo, ¿qué te parece una de las aventuras clásicas? Esas siempre gustan, ¿no? También. Esas siempre, y pensando también en los jovencitos. Está de moda ahora mismo otro tipo de literatura para los adolescentes y tal, tipo vampiro, tipo fin, romántica, pero yo siempre recomiendo lo clásico. Si tenemos en casa a chavales que ya leen y tal, hay que ponerle ya, hay que recomendarle lecturas clásicas y vamos a recomendarle de Stevenson, La isla del tesoro, ese Jim Hawkins, con ese John Silver el Largo. Buscando ese tesoro, eso es una historia de aventura como Dios manda. Barca la expresión. Y de las que nunca pasan de moda. Las que nunca pasan de moda. Por eso te decía que esta selección es algo mío, muy personal, porque yo de pequeña leí esa historia y bueno, pues siempre las recomiendo porque a mí me hizo pasar buenos momentos. Pasar, claro, vuelvo a repetir, para adolescentes y para mayores, pero adolescentes que ya hayan leído algo y les guste también. Y también podemos, por ejemplo, seleccionar una de terror. Es verdad, que también es un género que también tiene sus adeptos y sus fieles. Mira, pues hay un autor que se llama Richard Leymond, que no sé si te suena, pero está considerado en lo que es Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia al mismo nivel de Stephen King. Es decir, que la lectura de la obra de este hombre, pues... ¿Quién es el clásico de los clásicos? Exactamente, pues imagínate el nivel que tiene Richard Leymond. Lo recomendamos aquí para también variar un poquito y no siempre leer los mismos autores de terror. Y vamos a recomendar una novela que se llama El espectáculo del vampiro. Esta novela trata la historia de un grupo de adolescentes, también le puede servir para los más jovencitos, allí tumbados en su playita, en su piscina o en la montaña y empezamos a leer esta historia no para dar ideas, simplemente para leer, para dar ideas no. Bueno, y trata la historia de un grupo de adolescentes que lee que en su pueblo, Granville, se llama el pueblo, pues hay un vampiro que va a hacer su último espectáculo y eso queda ahí. Entonces ellos, sabiendo que el espectáculo no es para menores, se introducen en él y ahí empieza a ocurrir estilo Viernes 13, tal y cual, pues ese también lo podemos recomendar. Y quiero recomendar un libro de acción. Es verdad, que esos también gustan y mucho, sobre todo porque, en fin, tienen también algo que engancha. Claro, y sobre todo de acción porque este libro que lo leí hace poco me recordó a un director de cine bastante denostado pero bastante seguido también, que es Cuente Interantino. Ah, bien, claro, es verdad, ¿no? No tiene un término medio, o gusta o no gusta nada. O no gusta, o no los entiende, ¿no? O esto de qué va y sin embargo hay grandes adeptos que dicen, guau. Por ejemplo, las de Killville, ¿no? Claro, Killville o Pulp Fiction, en fin, son películas de culto para todos los cineastas pero algunos gustan y otros no. Bueno, pues vamos a, fíjate, a estas alturas de la película vamos a hablar de un libro anónimo y se llama El libro sin nombre. El libro sin nombre, autor anónimo. Es una saga de cuatro libros y es una historia en la que se va mezclando la vida de muchos personajes pero de lo más tarantinos posible. Desde un camarero vestido de Elvis Presley hasta una chica sexy. Cosas muy normales, ¿no? Totalmente, tú vas, oye, venga, Elvis Presley es el que me sirve, el café. Una, como decía, un personaje que sale, ¿no?, de un femenino extremadamente sexy que después al estilo de Salma Haye en esa película abierto hasta el amanecer pues va a tener una sorpresa tal y cual. Esta lectura la podemos recomendar para todos aquellos que sean un poquito más, digamos, alternativos pero lo puede leer cualquier persona, ¿vale? El libro sin nombre, anónimo. Ahora que has dicho lo de Tarantino, no sé por qué pero me he ido al país nipón y a lo exótico. Te gusta, ¿no? También es otro subgénero. Muy particular dentro de la literatura. La literatura japonesa y todo lo que tiene que ver ahora mismo con Oriente, con Asia, Que no tiene por qué estar escrita en chino ni en japonés. No, por favor. Está traducida al castellano. Hay gente que también trabaja de eso y cobra su dinero, menos mal, ¿no?, por traducir. Bueno, pues mira, pues la literatura japonesa y todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa está muy de moda y podemos destacar, por supuesto, toda la literatura de Murakami, de Haruki Murakami, pero mira, ahora que lo dices tú, me acabo de recordar un título de un libro que curiosamente se empezó a publicar en Facímil en el año 1802 y se ha vuelto a publicar en abril del 2014. ¿Qué caso ha habido? ¿Qué extraño? Sí, se llama el autor Hiku Jipensa, Hiku Jipensa, y el libro se llama Viaje al Tokaido. Trata la historia de dos niños, de dos jovencitos que van viajando desde Kioto hasta Japón y entonces lo que se llama literatura de peregrinaje, esto se llama así, en la historia de la literatura se llama de esta manera. Una literatura, la literatura de peregrinaje consiste en eso, en poner, colocar a un personaje a lo largo de muchos territorios, de muchas zonas, viajando y bueno, pues va contando sus experiencias. Un personaje errante. Exactamente, entonces va enriqueciéndose ese personaje de todo lo que vive, de todo lo que ve y de todo lo que oye. Pues mira por dónde también tenía yo preparado algo japonés. Alguna japonesa. Y también tengo preparado algo de una escritora española, ¿no? Ah, sí, es verdad. Y aquí se escribe bastante bien. Bastante bien. Mira, Almudena Grande, ahora bien, así hago en la pluma. Almudena Grande acaba de publicar su, bueno, ha publicado su tercera, la tercera entrega de una colección que está escribiendo sobre la guerra civil. Se llama Episodios de la guerra interminable y se llama Las tres bodas de Manolita. Esta novela es una novela que recomiendo para aquella gente que me dice tú recomiéndame una novela como el tiempo entre costuras. Oye, eso del tiempo entre costuras, eso de llevarlo... Parece que ha gustado muchísimo. lo han llevado a la tele, se ha visto y entonces, pues bueno, lo que es la imaginación de la lectura lo ha cubierto lo que es la imagen. Pues recomiéndame una novela como la del tiempo entre costuras. Bueno, aquí tenéis una. Las tres bodas de Manolita. Las tres bodas de Manolita, además suena muy castigo, ¿no? Bueno, pues no solamente esta, sino que las otras dos, vuelvo a repetir, que es una triple entrega, las recomendamos para todas aquellas personas que quieren leer una novela como el tiempo entre costuras. ¿No? Hay que prefieren literatura de humor también y echarse unas risas. La literatura de humor, mira, pues hay un clásico norteamericano, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero hay un clásico norteamericano que he releído durante esta época invernal y otoñal y es de un autor americano, se llama Christopher Morley y se llama La librería itinerante periférica, así es en título eso. Muy complejo. Sí, porque lo de periférica no se entiende al principio. pues trata la historia de un hombre que tiene una librería, de estas que van de pueblos... Itinerante. Exacto. Y decide venderla porque no tiene dinero. Entonces, claro, en ese intento de vender libros para poder subsistir, pues de nuevo lo mismo, es otro estilo como lo que hablamos antes de Jipensa, ¿no? Del autor japonés. Es una literatura itinerante en la que va a conocer a personajes de muy diversas índoles, de muy diversos estratos sociales y tal, a lo largo de Norteamérica y está situado en la segunda década, sí, en los años 20, del siglo XX. Por tanto, es La ley seca, todo eso. Es un libro súper curioso y además bastante humorístico. Está muy bien escrito, ¿eh? El verano suele ser también un tiempo en el que queremos aprovechar para leer aquellas novelas que han sido premiadas y que parece como que tenemos un deber de leerlas, sobre todo los amantes de la literatura. vamos a ver, que hayan sido premiadas está claro que esa novela pues tiene que ser, es indicio de que esa novela es una buena lectura, ¿no? Pero no tiene por qué ser fantástica tampoco, aparte de que cada uno de nosotros tenemos nuestra lectura, también hay que tener en cuenta que hay veces que tú dices, bueno, pues yo preferiría o hubiese sido mejor que hubiese ganado esta. Pero aún así, es cierto que este año el premio Nadal, por ejemplo, de Carmen Amoraga, La vida es eso, es una gran novela y hay que recomendarla intensamente para que se lean esa tumbona con ese zumito, vamos a decir, ¿vale? O lo que uno quiera, o lo que cada uno quiera, lo que cada uno quiera en la playa, en la piscina o en la montaña, donde queramos. Bueno, por lo que veo hay libros para todos los gustos, se trata simplemente de saber qué queremos leer y tener tiempo y empezar a leer sobre todo. Por eso, a los niños pequeños, ¿qué le podemos poner a lo que ellos quieran? ¿Qué quieren leer a Pikachu? ¿Pikachu a Pocoyo? Da igual, que empiecen leyendo para que pillen ese placer por la lectura y ya después le daremos a Stevenson o lo que sea. Triunfó junto a Natalia con temas como Olvidarte hoy y Cuánto Daría. Ahora vuela en solitario con su primer sencillo Tal como soy. Maca es de San Fernando y lucha por hacerse un hueco en el mundo de la música. Abrázame o dime adiós. Tal como soy, no quiero más palabras que me puedan herir. Tampoco eres perfecto y yo te acepto así. Tal como soy, no me hagas más sufrir. Tal como soy, no quiero más palabras que me puedan herir. Bueno, de nuevo dando guerra y además ahora en solitario. Sí, ahora solita, solita. Estoy muy contenta con los resultados que estoy obteniendo y bueno. ¿No era como más vértigo? Porque claro, cuando uno está acompañado, cuando es o bien un dueto o cuando es un grupo, en fin, parece como que la responsabilidad es compartida, pero ahora todo para ti. Te sientes como siempre más acogida, Mira que vamos a tal lado, vamos a las dos juntas. Eso era antes, ¿no? Pero ahora es verdad que siento un poquito de vértigo, pero va a sonar feo, pero sinceramente no lo he hecho de menos, en plan, estoy retraída. Siempre, es verdad que nunca me ha costado salir del paso sola. Se echa de menos en plan, están en el hotel sola. en ese aspecto, ¿sabes? Cuando todo acaba y ya te sientes y estás sola es cuando lo he hecho un poco más de menos. Pero bueno, quizás alguien con quien compartir ese momento. Ahí está. Pero bueno, yo cojo el móvil, llamo a mi madre, llamo a quien sea y le cuento cómo ha salido todo y no pasa nada. Además imagino que esto es como todo, te hace crecerte también, ¿no? A nivel profesional, el decir, bueno, es que todo me lo estoy ganando yo. Claro, es eso, es como superarte día a día a ti mismo, ¿sabes? Entonces tú dices, mira, ahora he tenido esto, todo lo día y proponértelo, Tengo que llegar a esa meta y cuando llegas ahí proponerte más harto y no hay más. Después hablaremos de oportunidades y de cómo está el mundo de la música porque quiero que me des también tu visión que ya me puedo imaginar por dónde puede ir, pero estás dando los primeros pasos, o sea que esto no es más que el comienzo, ¿no? Claro, yo creo que hay que ser constante, además un artista no lasco me lo decía, niña, hay que tener mucha templanza, mucha paciencia y no tener bulla, yo no tengo prisa, yo no quiero llegar aquí y caerme, no me interesa eso porque al final la caída duele más, entonces yo prefiero ir pasito a pasito y yo creo que con paciencia intentándolo todos los días y ser muy constante sobre todo, intentarlo siempre, da igual si te caes, ¿sabes? Es como ese refrán, si te caes mil veces, mil y una yo me levanto y vuelvo a intentarlo y la palabra es constancia. Me has hablado antes de que esto es un consejo que te han dado, ¿tú qué haces con esos consejos? ¿Tú escuchas a los artistas que llevan ya mucho tiempo, mucho rodaje? Sí, por supuesto eso, es como cuando tú le preguntas a tu madre, mamá, ¿qué hago? ¿De quién mejor que de tu madre? Pues esto es lo mismo, ¿de quién mejor que de un artista que ya lleva tantos años en el mundo de la música y sabe explicarte qué es lo que deberías hacer, ¿no? Porque no es un consejo lo que has dicho, es muy complicado, pero los consejos se cogen, se guardan y cuando te hacen falta entonces te acuerdas de eso y dices, pues mira, este hombre me dijo esto, voy a acordarme y voy a hacerle caso. Entiendo pues que lo que en la música hay son más compañeros que rivales o que competencias, yo creo que no hay rivalidad, todos estamos ahí por lo mismo, cantando unos de una manera, otros de otra, unos más altos, otros más bajos, pero yo creo que somos compañeros, estamos haciendo lo que nos gusta y la música está para disfrutarla. Te he escuchado decir en alguna ocasión que ahora es cuando de verdad tenemos la ocasión de escuchar y de conocer a la verdadera Maca. Sí, tal como soy, ¿no? Eso lo dice todo el primer sencillo. Claro, por eso tal como soy. Antes con el grupo yo no era libre, pero no era libre, no era libre porque no elegía las canciones, me preguntaban sobre una portada pero no era yo la que tenía la última palabra, no componía yo los temas, entonces ahora lo siento como un poco más mío, ahora hago las cosas a mi manera, como yo quiero, cuando y como yo digo, entonces es una comodidad muy grande y estoy mucho más cómoda. Para lo bueno y para lo malo. Exacto. Es decir, es que ahora tú tienes que hacerlo sola. Claro, si ahora algo sale mal me lo como yo, a lo mejor se lo comía a otro, pero ahora me lo como yo. Pero bueno, eso te hace madurar, te hace seguir creciéndote y ante los errores yo creo que hay que aprender e intentar mejorar y ya está. La experiencia con Natalia desde luego fue muy breve, pero fue muy intensa porque de hecho yo no sé si os llegasteis a imaginar en cualquier momento el triunfo de eso sencillo con lo que os disteis a conocer. Que va, yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y le dije, mira mamá, me han llamado, hemos probado, salí en un grupo, no sé qué, y me dice, mi madre anda niña, hasta que no firme el contrato yo no me creo nada. Y de repente desde yo decirle eso a un mes siguiente está haciendo un concierto y que todas las canciones la gente se las sepa, la canten, bailen conmigo, tararén, un autógrafo, una foto. Es lo que tú has dicho, fue muy intenso, pero fue poquito, supo un poquito a poco, pero fue un boom, yo no me esperaba, yo creo que eso no solo espera a nadie. ¿Cómo se digiere todo ese éxito? Porque erais dos chavalas que estabais empezando, muy jóvenes, vuestra primera experiencia en el mundo de la música, imagino que... Hay que digerirlo rápido, sí, hay que digerirlo rápido y sobre todo cuando tú vas por la calle, a mí es que la verdad, no os voy a engañar, no se me conoce mucho, yo voy por la calle a mí muy poquita gente me para, pero cuando te paran tú dices, mira, mi música está llegando a la gente, están viendo lo que hago y les gusta, porque si no no me pararían a pedirme una foto y yo creo que hay que ser muy humilde y hay que tomárselo como que es un trabajo, es tu hobby, hacer lo que te gusta y a la gente le da lo que la gente está pidiendo, entonces no te tienes que creer un artista, ¿sabes? Te crees artista arriba del escenario y ya debajo no y yo me quedo con eso, yo me quedo con esas cositas y digerirlo pues, yo lo digerí bien, la verdad, no me vino grande. Muchísima gente os arropó desde el minuto uno. Sí. O sea, desde el primer momento en que empezasteis a cantar una legión de fans tremenda, es verdad que también hay que tener en cuenta a los fans. ¿Cómo entendieron el divorcio? ¿Lo entendieron? Hubo fans que lo entendieron y hubo otros que no lo entendieron, pero bueno, yo creo que yo creo que lo importante es seguir ahí, que ya te escuchen, que intenten entenderte, que intenten entender por qué eso se ha roto. Esto es como un matrimonio, ¿no? Cuando las cosas no van bien, él me ha cortado por los sanos y se acabó, no hay más. Yo creo que a mis fans les he intentado dejar un poquito de la Maca de antes y sigo teniendo fans que antes se llegan a Natalia y Maca y bueno, intento darle cariño, que yo intento ser sobre todo cercana. Todo el mundo que me habla, todo el mundo lo respondo y eso es algo que a mí la gente me lo agradece y me gusta tenerlo porque es verdad que me gusta tener cercanía con ellas y sobre todo son chicas, y yo la verdad estoy muy contenta con los fans. Me he traído fans de Natalia y Maca y tengo fans nuevos. Es bueno darles cariño y hacerles ver que tiene que haber cercanía entre el artista y el fan que está abajo escuchándote y dándote todo el apoyo. Además imagino ahora que las redes sociales lo ponen todo mucho más fácil, ¿no? Te permite incluso saber al minuto cómo ha sido una actuación, si ha gustado el tema, si no. Además imagino que ellos también te ayudan a que esto funcione, ¿no? Sí, bueno, ahora hay un fan que ha creado una página web, está hablando con las discográficas, con radio, todo para que Maca salga adelante, ¿no? A mí me es un poco raro, ¿no? Porque por ejemplo yo soy fan y además fan, 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 fan y yo no haría eso, aunque ya está arriba, ¿no? Pero es bonito la ilusión que le ponen todos los días dejando tus mensajes, que yo pongo buenas noches esta mañana a mi gente y te responden enseguida. A mí me gusta el calor que me dan. Me gusta. Y además imagino que también en tu tierra, ¿no? Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero te estás encontrando apoyos aquí en la isla, en tu tierra. Bueno, en la isla sobre todo familiares, ¿no? Para que no os vamos a engañar. Pero me sorprende que por ejemplo mi música llegue a sitios como Madrid, Barcelona y que haya club de fan de Maca, ¿sabes? Que es más difícil saltar a la frontera de Andalucía. Y estoy súper contenta, vamos, es verdad que en la isla hay gente que el otro día fui a un acto benéfico que hubo y fui de espectadora, vamos, de nada más. Y me paró una chiquilla y me dijo ¡Ay, Maca, tú eres Maca! Y una ilusión de ella en la cara y eso satisface, es tontería, dices, mira, mi trabajo pues está mereciendo la pena, todo el esfuerzo, todo lo que estoy luchando, pues mira, ahí se ve el resultado, ¿no? ¿De quién te hiciste enamorar? Si ahora me quieres cambiar Solo busca mis defectos Y no comparte mi verdad Tú dices sí Yo digo no Y nunca encontramos la solución Abrázame o dime adiós Tal como soy No quiero más palabras que me puedan herir Tampoco eres perfecto y yo te acepto así Tal como soy Es tu primer sencillo en solitario digamos que en la puesta de largo de Maca de la verdadera Maca que decíamos antes Está funcionando también bastante bien este tema este sencillo, ¿no? Y lleva ya unos meses Sí, desde octubre salió el tema Grabamos el videoclip en Cádiz Lo lanzamos Y la verdad es que yo no me esperaba las visitas que está teniendo el videoclip En menos de 24 horas tienes 5.000 visitas Eso es algo muy complicado porque la radio había sonado una vez No estoy con una discográfica No estoy con nadie que me promocione O sea, todo era yo sola por las redes sociales Y lo que conseguí fue algo buenísimo Extraordinario, ¿no? Ahora sonando en Canal Fiesta en Radiolet Estoy súper orgullosa del single la verdad Además lo he compuesto yo con Paco Vela mi profesor de canto y nunca me imaginé que podía llegar tan lejos Es un tema que te descubre verdaderamente y demuestra todo lo que puedes hacer y que esta carrera es prometedora No demuestra todo lo que puedo hacer porque es verdad que la canción no tiene... A ver si me entiende Es que no son más que 3 minutos Claro, ahí está Pero sí refleja un poco lo que soy yo Porque tengo un carácter un poco fuerte La gente me pone por la calle y me dice Niña, ¿qué seria eres? Hija, ríete un poco Digo, mira, yo es que tengo la cara así de malaje No es que yo sea malaje Pero es verdad que a lo mejor me ves a simple vista y dices Uy, esta chiquilla es rencia ¿Sabes? Pero hay que conocerme realmente Por eso es tal como soy Por eso conocerme y no me juzgue sin conocerme y es algo autobiográfico Imagino que tampoco te esperabas esa respuesta y de que pronto fuese tan viral el vídeo de que la música empezase a sonar y que lo esté haciendo como ahora ¿Esto significa que está más cerca el disco? Sí Eso significa que está más cerca y antes que el disco una nueva canción que estoy segurísima que a los fans les va a encantar ¿Para cuándo? No voy a decir para cuándo No sé todavía Seguramente la semana que viene empezaremos a grabarla pero muy prontito en el verano antes de que agosto acabe y si Dios quiere si puedo el día 16 de julio la estaré presentando en Benalúa en el primer festival del Carmen el certamen del Carmen estaré con Mac y con Felipe Conde y si Dios quiere presentaré mi nueva canción y yo solamente espero que a los fans les guste y ya después de eso seguiremos luchando por el disco que estamos ahí pero despacito que las cosas yo creo que con buena ¿cómo se dice? Despacito y con buena letra Eso significa que mejor sacar primero una canción ver si gusta testar un poco para ver también la respuesta del público Hay que intentar hay que ir con pie de plomo y viendo lo que la gente quiere lo que la gente no quiere yo tengo muy claro lo que yo quiero y si no funciona tampoco voy a poner a cantar heavy metal porque es lo que se lleva por ejemplo pero si es verdad que hay que intentar un poquito y ver por donde hay que tirar por donde no hay que tirar qué es lo que hace falta y si yo puedo tirar por ese camino entonces primero una canción tal como soy después otra canción estoy luchando por el disco pero todo se andará despacito ¿Crees que puedes aportar mucho al mundo de la música y sobre todo frescura y no sé una nueva forma? Yo creo que sí además la siguiente canción la próxima canción que voy a sacar yo todavía no he escuchado a una mujer cantando ese estilo de música entonces bueno es un hueco que creo yo que hay que tapar voy a intentarlo y si sale bien pues es estupendo entonces algo que aportar es eso ese nuevo estilo que no escucha todavía en una voz de una mujer Alguien pensará en ningún momento hemos citado ninguna discográfica y tú lo has dicho antes no estamos metidos en esa dinámica ¿Qué pasa? Que las circunstancias actuales obligan a no poder bueno pues contar con ese apoyo de la discográfica y tener que buscarse es que las cosas están muy complicadas entonces apostar por una persona si tú ves que no te va a dar beneficio es muy complicado y es muy complicado estar en una discográfica grande como en la que yo estuve que fue Universal que Universal apostara por nosotras pues eso fue vamos llegamos a la cima de la montaña entonces ahora sí es verdad que estamos un poquito complicados sigo manteniendo contacto con gente de discográfica lo estoy intentando pero claro es muy difícil es muy difícil pero no imposible proyectos ahora imagino que seguir cantando todo lo que te dejen imagino que el verano es muy propicio también para eso para que se vayan cerrando directos y que la gente te escuche tal y como eres claro yo lo sobre todo lo que estoy haciendo son acústicos canto de Natalia y Maca canto mío y canto versiones entonces el proyecto mío ahora mismo es seguir con la música a tope sobre todo ahora como bien has dicho en verano sacaros la nueva canción nuevo videoclip ver qué le parece a la gente y el disco tal como soy la gente quiere escuchar en casa tal como suenas vale estamos escuchando videoclip te estamos viendo pero si yo te pido aquí algo improvisado una capela sin instrumentos sin nada simplemente tu voz me encantas algo sí un poquito de tal como soy claro el sencillo que estás promocionando el nuevo sencillo de Maca venga tú dices sí yo digo no y nunca encontramos la solución abrázame o dime adiós tal como soy no quiero más palabras que me puedan herir tampoco eres perfecto y yo te acepto así tal como soy no me hagas más sufrir qué bien suena buen verano Maca igual vete Antonio tal como soy no quiero más palabras que me puedan herir tampoco eres perfecto y yo te acepto así tal como soy no me hagas más sufrir crees que fue casualidad compartir nuestro amor tú y yo acaso todo lo que te di de nada valió tal como soy no quiero más palabras que me puedan herir tampoco eres perfecto y yo te acepto así tal como soy no me hagas más sufrir tal como soy no quiero más palabras que me puedan herir tampoco eres perfecto y yo te acepto así tal como soy no me hagas más sufrir 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 no me hagas más sufrir